Bienvenido al canal Real Dores Pics donde la atención se centrará principalmente en bienes raíces comerciales. Esta es la primera de una serie sobre bienes raíces comerciales. Mi nombre es Loida, una agente de bienes raíces con licencia y experiencia que le brindará la información, los consejos y los recursos necesarios para ayudarlo en su viaje para convertirse en un agente de bienes raíces comerciales. Si no te has suscrito a este canal, hazlo. Dale me gusta y comenta también y presiona la campana de notificación ya que estaremos subiendo vídeos semanalmente. Entonces, ¿qué son los bienes raíces comerciales? Bueno, es la venta, compra y arrendamiento de propiedades comerciales. Y, estas acciones son realizadas por agentes de bienes raíces comerciales que normalmente trabajan para firmas de bienes raíces comerciales o grandes empresas que son propietarias de sus propios edificios. Los agentes inmobiliarios comerciales también pueden trabajar de forma independiente. ¿Qué hace un agente de bienes raíces comerciales? Trabajan con los clientes para encontrar la propiedad perfecta para ellos. Proporcionan a los clientes información sobre el mercado, negociación de precios y redacción de contratos. Ayudan a la empresa a encontrar un edificio para alquilar, vender el contrato de arrendamiento a una empresa o comprar una propiedad para su propio uso. Los agentes de bienes raíces comerciales también son responsables de asesorar a los clientes sobre una variedad de asuntos como las restricciones de zonificación y las implicaciones fiscales de varias transacciones. Los agentes de bienes raíces comerciales son responsables de encontrar, negociar y cerrar tratos para propiedades comerciales. También asesoran a los clientes sobre cómo invertir en propiedades comerciales. Estos agentes también están a cargo de encontrar y arrendar propiedades comerciales. Trabajan tanto con los inquilinos como con los propietarios para que el proceso sea sencillo. I'm talking about topics like property management, finance, law, and government regulations. Commercial real estate agents need to have excellent communication skills. They must work well with people from all backgrounds and cultures, be able to handle stressful situations, and have a passion for their work. The first step to becoming a commercial realtor is to get your license. The license is usually obtained by taking courses at an accredited college with a degree in real estate or business administration. Once you have your license, you can start working as an intern to gain experience. After that you can work at lower levels of responsibility until you are ready for more responsibility and higher paying jobs. In New York City, to get your commercial real estate license you must pass the GRI exam and get your broker's license. GRI stands for Graduate, Realtor Registered Institute, GRI, designation which happens to be a professional certificate of distinction. How to get a broker's license in New York City So the New York City Department of Buildings regulates the construction and alteration of buildings, and that includes residential buildings. Anyone who buys and sells real estate in New York City must have a broker's license, and this license is issued by the New York City Department of Consumer Affairs. In order to get a broker's license in New York City, there are certain requirements that need to be met. For example, applicants must have a high school diploma or GED equivalent and at least two years of experience working in real estate or as a licensed salesperson with at least one year of experience working as an agent in New York State. They must also pass an examination on state law and city law along with real estate business law and multiple dwelling law. The following are some steps to becoming a licensed commercial real estate broker in New York City. 1. Meet the education requirements for the license. 2. Submit an application for a license to the Department of Consumer Affairs. 3. Complete at least 24 hours of pre-licensing education and pass the exam with a score of 70% or higher. 4. Submit an application with two passport-sized photos, two character references and $200 fee to Department of Consumer Affairs's Licensing Division Office, located at 1, Center Street, Room 1117, New York City 10007. 5. Submit fingerprints to New York State Department of Criminal Justice Services for criminal background check and submit New York State driver's license or non-driver ID card. 6. Educational requirements for the commercial realtor license. 7. There are three types of commercial real estate licenses, a broker's license, a salesperson's license, and a property manager's license. 8. The requirements to obtain each vary in terms of education, experience, and testing. 8. The broker's license is the most difficult to attain. 9. License de Corredor, License de Vendedor y License de Administrador de Propiedades. 9. Requisitos para obtener cada uno varían en términos de educación, experiencia y pruebas. 10. Para ser elegible para la licencia de corredor, una persona debe tener al menos dos años de experiencia como administrador o vendedor de propiedades con licencia y completar 60 horas de cursos universitarios. 10. Por el contrario, uno puede convertirse en administrador de propiedades con solo un año de experiencia en la industria y algunos cursos universitarios. 11. Los vendedores deben tener al menos un año de experiencia en la industria y algunos cursos universitarios para calificar para este tipo de licencia. 11. Gracias por mirar y estén atentos al próximo vídeo donde cubriremos la educación de los agentes de bienes raíces comerciales y en qué consiste. 21. ¿Cuál es la calidad de padre? 21. ¿Cuál es la calidad de los agentes de gamees que cometió este punto? 21. ¿Cuál es la calidad de los gastos urbanos desde achievear 60% latterno para la tarafidad, 22. ¿Cuál? 22. ¿Perdadie la calidad de la salud? Gracias.